Trabajar Ahora, la línea es left. Víctor Arflima, NILF-1.5, ahora, 12.000, F Víctor Arflima, NILF-1.5, con 11.000, F Víctor Arflima, NILF-1.5, le llamo Pista Libre, D-10, 452, F-25 Víctor Arflima, Pista Libre Salida Arflima, NILF-1.5, GO MINIMUM, MINIMUM ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ben 301 05Le 60 Verás, así, ya quedas, ... Ya te vas a descondurar... El terrestre buenas tardes... Buenas tardes Ciudad Martín...